¿Sabías que la harina integral y la harina blanca vienen del mismo lugar? La harina integral se muele el grano completo, el salvado, el germen y el endoespermo. Es por eso que tenemos esta textura con un poquito de cáscara y hace que tenga mucha mayor concentración de fibra, además de que mejora la digestión, es muy buena y le da otra textura al pan o a las preparaciones que se usen con la harina integral. En la harina blanca, por el contrario, solo se muele el endoespermo, eso quiere decir que es la parte central del grano, dándonos una textura mucho más fina, un color blanco liso, además de que tiene mucho mayor cantidad de almidón y menor cantidad de proteína. La harina blanca tiene un ligero sabor dulce y es perfecta para pasteles y tomando en cuenta que tiene mucho gluten, que es realmente la proteína de las harinas, es lo que le da esa fuerza para que los panes crezcan, para que los panes se espongen o los pasteles sean mucho más acolchonaditos. Las diferencias nutricionales radican en que 100 gramos de harina blanca aportan 333 kilocalorías, mientras que la misma cantidad de harina integral tan solo dan 320, o sea que en teoría consumir harina integral es mucho más saludable. Hablábamos del gluten, que es la proteína de la harina, sin embargo hay muchas personas que son intolerantes a esta proteína, se llaman celíacos y pues realmente esta reacción en tu intestino cuando comes algo que tiene gluten y eres intolerante, pues van desde el malestar hasta incluso una pérdida de absorción de minerales que obviamente lleva a que te sientas muy muy mal y que todo se desencadene. Una última cosa interesante de gluten es que es lo que le va a dar la fuerza a nuestras harinas para que puedan crecer y en el caso de que tengan alguna levadura pues va a contener toda la fermentación para hacer alveolos mucho más esponjosos. Tristemente si eres celíaco pues vas a tener que prescindir de la harina de trigo, pero aquí te vamos a dar unas opciones muy saludables y deliciosas para sustituirlo. Primero, tenemos la harina de maíz. En este caso tengo harina de maíz azul que desde nacimiento o desde su composición no tiene nada de gluten y es perfectamente saludable para que lo puedas consumir. También tenemos la harina de maíz blanco, con estas puedes preparar unas arepas o algún pan de elote delicioso, es mucho más fino pero tampoco tiene gluten. También tenemos la harina de tapioca. Esta tiene una consistencia como de féculo de maíz, así que rechina. Tiene muchos, muchos más minerales que el resto de las harinas y sustituye perfecto las que no puedas consumir en caso de que sea celíaco. Esta es una harina que es en su mayoría almidón, lo cual también le da una textura diferente a las preparaciones que hagas con ella. Otra opción que sin duda tienes que probar es el polvo de almendras. Este consta de almendras tostadas sin cáscara que posteriormente se procesan para tener este polvo muy fino, con el cual podrás hacer unos pasteles deliciosos, aunque no van a estar tan esponjosos, pero el sabor dulce de las almendras va a estar presente. También tenemos harina de arroz. Esta es muy, muy fina, tiene un poquito granulado porque obviamente es el grano de arroz que se ha tostado, se ha procesado para igual tener un polvo muy fino, con el cual puedes hacer atoles o incluso acompañar algún pastel, lo que sea. Estas solo son algunas opciones con las que se puede sustituir a la harina. Espero que nos platiques cómo te fue, si hay alguna otra que conoces y nos vemos en el siguiente sabiasquete. ¡Chao!